Se adeudan alrededor de cinco quincenas al sistema educativo de los Cádiz, así lo consideró la tesorera María Cristina Díaz Herrera. Así es, es lo que se adeuda en este momento y como es un recurso extraordinario que va exclusivamente dedicado a ello por el carácter del tipo de organización de este sistema educativo, esta es la razón por la que hay que esperar a que se radique el recurso, que en caso dado de que no sea, pues bueno, se verán algunas fuentes alternas. En este caso estamos esperando alrededor de mínimo 115 millones de pesos. En este momento todavía no nos lo han depositado, sí comentarle que la gestión está hecha, está completamente al 100%, el convenio también ya está firmado por parte del Estado y estamos esperando la erradicación del recurso. Para el Grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco, reportero.